Cerca de 191 kilómetros separan a Río Hacha, capital de la Guajira de Nazaret, territorio fronterizo con Venezuela. Un corregimiento del municipio de Uribia, que está viendo como el tono de la arena se mezcla con el verde que las huertas caseras y comunitarias le han regalado a este territorio indígena de Colombia. Gracias por llegar a este último rincón de la península, zona norte extrema de la Alta Guajira, pero aquí están con nosotros, reunidos, unidos, observando todo lo que hemos preparado y trabajado para demostrarles a todos nuestras habilidades y destrezas en las diferentes actividades de mantener una huerta comunitaria, huertas caseras, pollos de engorde, gallinas ponedoras, y así seguir mejorando nuestras condiciones de vida. El programa Inclusión para la Paz y el fondo de donaciones del programa Estabilización Comunitaria, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la OIM, en alianza con la Fundación Alpina y la Cancillería, llegaron para aportar desde el enfoque diferencial y el fortalecimiento institucional y comunitario, y dejar huella en un territorio que muchas veces ven la arena que se levanta, la forma en que se van sus sueños, pero que en esta oportunidad observa cómo se generan raíces en una tierra árida, que hoy se viste de esperanza, proyectada en cultivos, gallinas y ovinocaprinos, que se arraigan al presente y potencian el futuro de la Seguridad Alimentaria de la Alta Guajira. Antes no teníamos nada, esto era pura monte por aquí, todo esto, pura monte, así como está este lado. Bueno, así empezamos, cortamos los palos, sembramos, tiramos la alambre, todo y cerró. Con este proyecto, la transformación ha beneficiado a más de mil indígenas de la comunidad guayú, así como a refugiados, migrantes y colombianos retornados provenientes de Venezuela, quienes han visto la oportunidad no solo de garantizar una mejor alimentación, sino de permanecer en las comunidades, porque sus proyectos de vida pueden cumplirse en este territorio. Mi nombre es Exilio del Carmen Peraza Santiago, soy venezolana, vivía en Valencia, Estado Carabobo, ahorita vivo acá en Yuto. Cuando yo llegué acá, acá se cocinaba con agua y sal. Hoy en día tenemos en la huerta el privilegio de obtener el tomate, el pimentón, el cilantro, el cebollín, la lechuga, la zanahoria. Esa verdura, esos vegetales, tú disfrutas allí y cocinas con esa emoción, con esas ganas de que, oye, la comida te va a quedar espectacular. Pero este proyecto no solo ha traído consigo la relevancia al alimento, sino de la nutrición que nace de ella. Hoy los niños y niñas pueden contar con más beneficios al tener productos que estimulan su crecimiento y fortalecen su sistema, logrando que las nuevas y futuras generaciones cuenten con un mejor desarrollo. Yo he visto muchos cambios, muchos cambios tanto en mi comunidad y en otras comunidades aledañas que he visitado, porque he trabajado con la primera infancia, ya que ellos al estar bien nutridos, bien alimentados, entonces ya ellos tienen una mayor capacidad intelectual, porque prácticamente la Guajira era significado de pobreza extrema, de niños desnutridos y hoy en día ya los niños vemos los grandes cambios que han tenido. Y esos cambios de la infancia se reflejan en la alegría de las ocho comunidades que hoy le dicen al país que, con la cooperación internacional, la empresa privada y la comunidad, se pueden generar oportunidades para los grupos étnicos y personas retornadas. Y para seguir sembrando con los cobres que tenemos de la venta, compramos semillas y después lo que queda para abastecernos nosotros, las familias. Ahorita ya estamos acostumbrados a comer las comidas con verduras. Estamos consumiendo comida sana porque estamos produciendo un producto sano, sin químicos, sin nada de otro, como se llama, insecticida, nada del otro. Estas voces son de optimismo y son reflejo de la inclusión que se genera con los proyectos productivos en los que han creído USAID, la OIM, la Fundación Alpina y la Cancillería, pero sobre todo la comunidad. Hoy podemos decir que la seguridad alimentaria tocó un territorio que ahora saborean la comida a la soberanía, porque de la tierra brota el sabor de la esperanza. Hoy se recorren nuevos caminos que en una zona desértica son ejemplo de cómo las buenas prácticas ambientales crean un nuevo contexto que fusiona los saberes ancestrales con el acompañamiento técnico, permitiendo reafirmar que en la Alta Guajira hay autonomía, apropiación y empoderamiento. Hoy más que siempre sabemos que la resiliencia es un valor y que los habitantes de esta península norte de Colombia pueden verse los rostros, las manos y los pasos de quienes se han adaptado a las inclemencias del clima de un desierto con paisajes alucinantes frente al mar Caribe, un lugar donde el encanto de su gente y una tierra próspera hoy teñida de verde nos invita a regresar.